Bueno, para nosotros es muy satisfactorio informar que en todo el año 2010 y en toda la jurisdicción no se presentó ninguna muerte materna. Esto quiero hacerlo público, es gracias al trabajo que se hace en los centros de salud, en la atención prenatal a todas las embarazadas. Es el logro por las atenciones que se dan en el segundo nivel como es el Hospital General de Santiago Papasquiaro, el Hospital Integral de Nuevo Ideal, el Hospital de Canatlán y por qué no decirlo del Hospital General de Durango, donde todo mundo sabemos que por carencias a veces de personal aquí en el hospital o por la gravedad de la paciente, estas tienen que ser trasladadas hasta la ciudad de Durango. Entonces creo que todos los involucrados en la salud materna estamos haciendo bien el trabajo o lo están haciendo, yo solamente coordino estas actividades. Pero para mí lo más importante creo yo que es el que las mujeres estén dándose cuenta de la importancia de acudir a la atención médica, que no porque dicen a veces o decían es que nada más me pesan y me miden y no pasa nada. Sin embargo, con una pesada o una medida, un médico puede darse cuenta de que hay un problema. Entonces yo sí quiero seguir exhortando a las mujeres, ellas son procuradoras de salud para los de su alrededor, pero ojalá y sean ya primero procuradoras de la salud de ellas para que puedan dar atención a los que más quieren. Felicito también, como le digo a todos los médicos de los centros de salud, de las caravanas de salud y de los hospitales por la atención que se está dando, esperando que sigamos con muchos años con estas mismas cifras, verdad? Que no haya muertes maternas porque pues ya no están los tiempos como para que las mujeres se nos estén muriendo por complicaciones de embarazo, de parto o de puerperio. Habrá muertes, pero no serán directas a estos tres eventos. Hay muertes indirectas cuando una mujer ya trae algún problema adicional a lo del embarazo.